Campeones y campeonas, sabemos lo importante que es la noche buena para ustedes. Hagamos una navicena con pollito y puré acabotado en... ¡Juntos con uno! Los ingredientes que necesitamos son... ¡Hagamos la salsa! En un bol echamos la pasta de ají panca, jugo de naranja, canela, sal, pimienta, comino, orégano, romero, un poco de ajo molido y el vinagre precio 1. Ahora bañamos el pollo con la salsa que preparamos. Lo cubrimos con papel aluminio y lo dejamos reposar por 2 horas. Luego horneamos el pollito por 30 minutos a 180 grados centígrados. Es turno de darle un toque especial a nuestro puré. Para eso colocamos malvaviscos en la parte superior del puré de camote y lo llevamos al horno por 20 minutos a 180 grados centígrados o hasta que los malvaviscos se doren. Ya estamos por terminar. Para acompañar haremos una ensalada de espinaca que tiene pasas, frutos secos, manzana, durazno precio 1 y queso parmesano rallado. El toque especial se lo damos con un aliño de mostaza, miel y un chorrito de vinagre precio 1. Finalmente servimos con el infaltable arroz árabe. ¡Mmm! ¡Qué rico está esto! ¡Y listo! Recuerda que en nuestra mesa no puede faltar nuestro panetón y vino tinto precio 1. ¡A disfrutar! Cuéntame, ¿cuál es tu receta de cena navideña preferida? ¡Juntos con uno!